He elegido para el cuadernito de 4 de agosto, de agosto clandestino, una pequeña antología de poemas a la que he titulado Monólogos en el vacío, que cuando indaguéis un poco descubriréis el porqué, que abarcan un poco desde el año 1987 hasta el año 2008. En el cuadernito aparecen los poemas en orden cronológico en el que se escribieron, en el que se publicaron. Incluso encontraremos algunos poemas inéditos en el interior. Pero bueno, todas estas cositas nos desgranan ellos ahora, que son los verdaderos protagonistas, así que cuando creéis...